Evangelio de hoy, jueves 11 de agosto de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, vives en la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos. Y tú, sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el atillo, a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó. Saqué mi ajuar como quien va al destierro. A la luz del día, al atardecer, abrí un boquete en el muro. Lo saqué en la oscuridad. Me cargué al hombro el atillo, a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, soy señal para vosotros. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el atillo. Abrirá un boquete en el muro para sacarlo. Lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial No olvidéis las acciones de Dios Tentaron al Dios Altísimo Y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos Desertaron y traicionaron como sus padres Fallaron como un arco engañoso No olvidéis las acciones de Dios Con sus altosanos lo irritaban Con sus ídolos provocaban sus celos Dios lo oyó y se indignó Y rechazó totalmente a Israel No olvidéis las acciones de Dios Abandonó sus valientes al cautiverio Su orgullo a las manos enemigas Entregó su pueblo a la espada Encolerizó contra su heredad No olvidéis las acciones de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 18, versículo 21 Al capítulo 19, versículo 1 En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor, si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Y a propósito de esto El reino de los cielos Se parece a un rey Que quiso ajustar las cuentas con sus empleados Al empezar a ajustarlas Le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar El señor mandó que lo vendieran a él Con su mujer y sus hijos Y todas sus posesiones Y que pagara así El empleado arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El señor tuvo lástima De aquel empleado Y lo dejó marchar Perdonándole la deuda Pero al salir El empleado aquel Encontró a uno de sus compañeros Que le debía cien denarios Y agarrándolo Lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero Arrojándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré Pero él se negó Y fue Y lo metió en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros Al ver lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contarle A su señor Todo lo sucedido Entonces el señor Lo llamó Y le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te la perdoné Porque me lo pediste No debías tú también Tener compasión De tu compañero Como yo tuve compasión De ti Y el señor indignado Lo entregó A los verdugos Hasta que pagara Toda la deuda Lo mismo hará Con vosotros Mi padre del cielo Si cada cual Él no perdona De corazón A su hermano Cuando acabó Jesús estas palabras Partió de Galilea Y vino a la región De Judea Al otro lado Del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro Creemos que estás Aquí presente Esperamos Y te suplicamos Humildemente Que guíes Esta nuestra oración Ayúdanos A tener los mismos Sentimientos De acogida Y misericordia Que tuvo tu hijo Jesús Señor Jesús Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Para amar Y perdonar A los demás Como los amas tú Muy querida y amada comunidad De este Tu espacio Oraciones en video A veces amados hermanitos Nos es muy fácil decir Te perdono O bien Pensarlo Y sin embargo A veces las palabras No van acompañadas Por nuestra actitud Cuántas veces Mis amados hermanos Por formalismo Les decimos a las personas Que las perdonamos Pero por dentro Llevamos esa espinita Del odio Del resentimiento De la intranquilidad Y es que no nos es fácil Perdonar de corazón Aceptémoslo No nos es fácil Querer de corazón Aquella persona Que nos ha ofendido O ha ofendido A uno de los nuestros Y entonces Actuamos así Guardamos ese rencorcillo En un lugar De nuestro corazón E incluso a veces Sentimos el deseo De vengarnos Y entonces Comienza la guerra Empezamos a criticar Por dentro A la persona Pensamos que ella Es quien tiene ese problema Que es antiprés Empático Que no tiene sentido Del humor Que tuvo la culpa Pero eso sí Nosotros teníamos Muy buenas intenciones Y somos Los buena gente Pero nos damos cuenta De que Quien está equivocado Somos nosotros Nos damos cuenta De que la viga Que tenemos Es mucho más grande Y que a veces Somos nosotros Quienes tenemos El problema Amados hermanitos Cuesta aceptarlo Pero Una vez que lo aceptamos Resulta muy fácil De curar Porque siempre Nuestro corazón Y nuestro ego Quieren dominar todo Y queremos ser buenos Y queremos ser Quienes no se equivocan Porque duele Pero equivocarse No está mal Muy por el contrario Es hermosísimo Detectar La paja En nuestro ojo Amados hermanitos Porque solamente así Podremos quitarnosla Y ver mucho más claro El reino de los cielos Y es que nadie Es perfecto Amados hermanitos Cuando aceptemos esto Podremos entonces Trabajar desde donde Estamos parados Para ser mejores Ante los ojos De Dios Siempre encontraremos Problemas Debemos aceptar De entrada esto Siempre tendremos Debilidades Pero también Debemos saber Que los problemas Y las debilidades Unas vienen del mundo Y son Inevitables La muerte De un familiar Algún accidente Algún contratiempo Alguna pérdida Pero muchos De los problemas También Amados hermanos Y quizá más De los que vengan Ya están en nuestro Corazón instalados Y nos creamos Problemas Y debilidades Que ni siquiera Tenemos Pero las andamos Cargando Y es que somos Inseguros Me siento fea No tengo un trabajo Que me gusta No estudié Lo que yo quería No tengo el suficiente Dinero No tengo una pareja Y bueno Vivimos Con una de problemas Que ni siquiera Existen en el exterior Vivimos cargándolos Y creándolos Y alimentándolos Como monstruos Insaciables Y hambrientos Entonces Como dijo Nuestro amado Señor Jesús Lo malo viene De nuestro interior Del interior Del hombre Sin duda Amados hermanitos Muchos problemas Se solucionarían Si antes de juzgar A una persona O a nosotros mismos Examinamos ese interior Y andamos buscando Esos problemas Dentro de nosotros Para poder limpiarlos Poder ver A nuestros hermanos Y a nosotros mismos Con el amor Que Dios nos ve Por eso hoy Debemos pedir perdón A nuestro Señor Por las veces Que no hemos sabido Perdonar A los demás Pidamos también Que nos ayude A comprender La debilidad De nosotros Como hombres Pidámosle Que nos dé Un corazón grande Un corazón bondadoso Que nunca ofenda a nadie Y que sea ofendido Sepa pedir perdón Inmediatamente Con arrepentimiento De corazón Que todos podamos Recibir consuelo De él Pidámosle a nuestro Señor Que nos dé unos ojos Misericordiosos Que se compadezcan De las necesidades Del prójimo Y también De las nuestras Que nos dé una lengua Que siempre hable bien De los demás Y de nosotros mismos Y de la que nunca Salgan palabras duras Para nadie Amado Señor Danos la gracia De tener ese corazón Como el tuyo Que nunca nos cansemos De perdonar Y que siempre estemos Dispuestos a sufrir Por nuestros hermanos El amor de Cristo Mis amados hermanos Derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Nos permite vivir así Y ser así ¿Cómo? Personas capaces De perdonar siempre De dar siempre confianza Porque estamos llenos De fe en Dios Capaces de infundir Siempre la esperanza Porque estamos llenos De la esperanza de Dios Personas que saben Soportar con paciencia Todas las situaciones Y a todo hermano y hermana En la unión con Jesucristo Que llevó con amor El peso De todos nuestros pecados Juan Pablo II Dio al mundo Uno de los más grandes Ejemplos del perdón Cuando en 1982 Después de que Atentaran contra su vida Fue a visitar Fue a visitar A Alíaca Para ofrecerle su perdón Perdonar A quien intentó Asesinarlo Es todo un testimonio Del seguimiento De Cristo Entonces Así como Dios perdona Y así como el Papa Perdonó Así igualmente Debemos hacer Todos nosotros Con aquellos Que nos perjudican Perdonar Es vivir la caridad Aunque sea costoso Y se oponga A nuestros sentimientos Y pasiones Es la mejor manera De manifestar Nuestra correspondencia Al amor de Dios El perdón Amados hermanitos Es una manera De vivir Muy creyente Y muy necesaria Sobre todo En los ambientes Donde reina El odio Y la venganza Dicen que las guerras No se vencen Con la fuerza De las armas Sino con el poder Del perdón Hoy Imitaré El amor misericordioso De Dios En mi propia vida Con cada persona Con la que tenga Contacto Sea familia Compañero de estudio Trabajo O amigo Padre nuestro Lo que podemos llegar a hacer Si dejamos actuar Tu gracia Es impresionante Porque contestarle A Pedro Que no solo 7 Sino 70 veces 7 Es todo un desafío Imposible Sin tu gracia E inspiración Ayúdanos A recorrer Este camino De amor Y misericordia Hacia los demás Amados hermanitos Para no perder Práctica En esta participación En la caja de comentarios Por favor Inspírennos Que harán hoy A quien perdonarán O que dejarán pasar Para ofrecérselo A nuestro amado Señor Sea lo más mínimo O sea algo muy grande Todo cuenta En el reino de los cielos Y todo inspira Dios los bendiga Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias